¡Muy buenas a todos! Soy Silcret y estamos en un nuevo capítulo de Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition. Y bueno, lo primero que os tengo que enseñar es que he conseguido dos transformaciones, dos nuevos aliados. Que se tratan de gran Goomba al lado. Este lo conseguí porque en la tómbola interrogante me salió un super champiñón que era el último que me faltaba para conseguirlo. Y también tengo una torre Goomba de tres pisos que esta la conseguí porque me fui a las primeras pantallas y al derrotar a los Goombas normales, si los derrotas a los enemigos con muchos combos, con más de 10 o así creo que calcule con 11 y por ahí, es más probable que te tiren algún objeto que te sea útil. En este caso me daban monedas Goomba, que son las que necesitas para transformarlo. Así que ya tenemos a las dos últimas fases de lo que sería el Goomba. Estamos como ahí totalmente evolucionados. Y bueno, vamos a ver qué tal porque aquí veo que nos vamos a poder emplear. Solo se puede emplear fuego, luz y oscuridad. Así que habrá que cambiar un poco los equipos. Vamos a ver, vamos a coger este equipo mismamente. Vamos a modificarlo. Fuego, luz, muy bien. Tengo ahí un nombre de luz, otro más de fuego. Mira, tengo este que es de fuego y oscuridad. Llevo tres de fuego. Un montón de luz. Tengo también... bueno, pero es que es un secundario. Claro, me interesa al llegar el fuego como fuerza primaria. Por eso no... Bueno, puedo ponerme siempre a uno de oscuridad. Tengo por ahí... A este, al Buzz the Beetle. Y... sí. Vale, acepto. Aceptamos. Y ahora nos vamos a poner de refuerzo a Luigi y Fantasma. Madre mía, estos son súper chetos. O sea, nos van a venir súper bien. Porque, madre mía, qué cantidad de daño hacemos con estos. Vale, un Goomba normal, otro Goomba normal, otro Goomba normal. Y otro Goomba normal. Vale, salen cuatro Goombas. No hay problema por eso. A ver si puedo hacer combo de tres colores. Sabéis que nos va a potenciar más por la habilidad de los... De los fantasmas estos. Así que, venga, combos aquí a Tutiplen. Adiós. Debilitados. Muy bien. Así que vamos a continuar un poquito más por aquí. Vamos a ver qué sale ahora. Una planta piraña y un Goomba lado. Bueno, vamos a ponernos de objetivo a la planta piraña. Y ya sabéis que tenemos que estar intentando todo el rato. Hacer combos de... De... De tres colores de estos. Así que voy a hacer así. Un, dos, tres. Poco justo, pero llegamos. Bien, bien. Sigan los combos aquí. Y vamos a reventar aquí a la planta piraña y al otro. Madre mía. No nos estamos dejando hacer nada. Lo cual me parece genial. Así que, otra fase más. ¡Eh! ¿Qué es esto? Una Floruga. Y un Goomba lado. Vale, vamos primero a poner el Goomba lado. Siguiendo todo el rato la misma estrategia que os estoy contando. Entonces me faltaría... Una de... Vale, ya sé cómo lo puedo hacer. Entonces, mira, me voy para aquí. Una, dos y tres. Hago un, dos, tres. Y ya lo que hay que ir a Combar más es de regalo. Todo lo que hay que Combar después es de regalo. Un, dos, tres. Derrotados. Muy bien. Vale. Hay una tubería. Sabéis que soy fan de las tuberías. Entonces, tranquilidad. Nos metemos por la tubería. Seis combos me piden. Vale. Seis combos en tres turnos. Pues... Tin, 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 tin. Así hago tres de momento. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Perfecto. Venga, sigue. Sigue compando. Es que... Qué cosas, ¿eh? Venga, ocho. ¡Oh! Me dan una vida extra. ¡Oh! ¡Qué bien! Ya he tenido nueve. Bueno, porque hago una vida extra y por ahí fui consiguiendo. A veces voy a ir jugando un poco así fuera para ir consiguiendo alguna cosita. Vamos primero por la floruga. Vale. ¿Qué me puede causar aquí problemas de hacer? Pues la luz. Pero... Hacemos así. Ya tenemos de tres colores. Así es que los corazones no cuentan como color. Ya veía que no estaba muy... Por la labor de subir. Además que no quiero más vidas extra. Es que puede venir bien para conseguir algún objeto raro. Bueno, veis. Me ha soltado un ala. Porque realmente para conseguir los goombas alados necesitas tener alas que dan a los goombas normales. Por eso me la ha soltado. No ha sido un combo muy fuerte. Dos florugas. Ni más ni menos. Vale. Y sí, y sí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Sigue la fiesta. Bueno, un poco flojito, pero... Ahí, dolor, dolor. Bueno, ha vivido. Qué barbaridad, ¿no? Que haya vivido. Entonces... Vale, veamos. Voy aquí. Aquí. Ah, me moví. Me moví, no lo hice bien. No lo hice bien, no lo hice bien. Bueno, me va a golpear. Vamos a ver qué nos hace. No creo que nos mate. Arrebato. Vale, se ha subido el ataque. Vamos a hacerlo bien ahora. Y para eso necesito... Vale. Así hago de tres colores ya, perfecto. Y que come todo lo que quiera. Bueno, un poco flojillo, pero... Si lo que importa es combar con tres colores para activar las habilidades del Mario Fantasma y del Luigi Fantasma, ¿vale? Súper importante. Ya veis que si no lo hacemos, nos cuesta como muchísimo más derrotarlos. Vale, entonces... Hemos pasado ya el primer nivel. Vamos a por el siguiente, a ver si cambia algo. Está guardando ahora. Está guardando ahora. Muy bien. Cinco, dos. No he visto los colores. Es igual. Pues si es igual, seguimos igual. No cambio. Luigi Fantasma. Continuamos. Que bueno, intento conseguir fuera de cámara monarranas, pero es... Imposible, ¿eh? Lo... Lo doy por imposible, porque no... No soy capaz a... O sea, me va saliendo alguna, la voy derrotando, pero no las consigo que se me unan. Vale. ¿Cómo lo puedo hacer? Vale. Uy, que me he perdido. Me he perdido. Ahí está. Un, dos, tres. Ya que come lo que quiera. Siga combando. Vamos. Vamos, se quedó ahí flojillo. Va, que te duela en el alma. Sí que le duele, sí. Queda derrotada a la planta piraña. Y un poquito más. Un Goomba, un Koopa Rojo y un Goomba Alado. Bueno, vamos primero a por el Goomba, porque como ataca primero, vamos a evitar que nos hagan daño. Y la mejor manera es... Vale. Voy a coger este de fuego. A ver, que lo tenía antes súper claro y ahora... Vale. Eso, aquí, aquí. Así hago. Uno, dos, tres. Y ahora ya, eso, que vaya bajando, que vaya combando lo que sea. Porque como realmente es tricolor... Es mucho más fácil que, según van cayendo las esferas, vayamos haciendo mucho más daño. Bueno, tremendo... Tremenda cantidad de daño es obsceno el daño que estamos haciendo. Vale. Tubería. Soy fan de las tuberías. Vamos a intentar colarnos por ahí. No, 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 no combes. No combes. Deja, tranquilo. Bueno, pues nos vamos por la izquierda. Lo que sea. Pues por la izquierda. ¡No pasa nada, no pasa nada! Planta piraña. Vale. ¿Cuánto colorido veo aquí? Vale, si hago así... El problema es más bien con las esferas de oscuridad. Entonces... No, que la he liado. Bueno, no pasa nada porque tenemos varios turnos. Pero la había liado un poquito. De hecho, ahora me da hasta pena... Hacerlo bien. Por gastarme esto, pero bueno. Que no lo estaba haciendo bien, pero bueno. Me ha salido bien también. Que sigan combando aquí. ¡Madre mía! No es vida extra. Ya sabéis que me da igual. Me da vida extra. Estoy al tope de las vidas extra. Y... ¡Oh! Me ha dado una... Una flor. Esto sí que ya es interesante, ¿vale? La flor de fuego. ¿Veis? Porque al hacer muchos combos y derrotarlo nos ha dado esto. En este caso, si ahora derrotamos a algún balado con muchísimos combos... No solo nos daría un ala P, sino que una vez me dieron super champiñón. Creo que es. Que es para mejorar las habilidades. Vale. Voy a hacer así. Así tengo dos. Y así tengo los tres. Y además hago un combo más de regalo. Así que venga. Dolor, 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 dolor. Se nota pero un montón en el Mario Fantasma y el Mario Fantasma, ¿eh? O sea, yo creo que nos está agilizando muchísimo las partidas. Que vienen muy bien, la verdad. Porque se están poniendo muy complicadas. Koopa rojo. Goomba y Goomba. Bueno, pues aquí... De ahí de todo. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo hago el combo de fuego? Vale. Bueno, más o menos tengo ni idea. Hay un, dos, tres. Y que caiga ya lo que sea. Sigue cayendo esto. Va, sigue cayendo más. Al siete, ocho, nueve. Bueno, nueve no. Madre mía, una explosión aquí. Espero que a nadie le cause ningún daño visual. Tanta explosión y brillo de color. Planta piraña y floruga. Pues vamos primero para la planta piraña. Está como muy atenta aquí para combatir contra nosotros. Y así. Un, dos, tres. Sigue cayendo. Un poco flojillo. Pero yo creo que es suficiente, ¿no? Vamos, suficiente para las dos. Vale. Nos ha dado un bloque de madera para la planta piraña en sí. Y una floruga. Y una planta piraña otra vez. Pues vale. Vale, vale. Voy a hacer así. Y así ya. Vuelvo a hacer esto. Y además, no hago nada más. Por si acaso no quiero tocar nada. Sigue con bando. Sigue. No. Es que hay ahí al principio de la vida extra. Pero bueno. Que da igual porque esto revienta. Si es una salvajada, por favor. Mario Fantasma y Luigi Fantasma Uber. Ya. Es demasiado OP. A ver cuál es el jefe de este nivel. El gran Goombalado. Bueno, ya lo tengo. Ya lo conocía. En su existencia. Pero bastante OP también. Vale. Quiero combo de tres. A ver si lo sé hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Vale. Se me ocurre una cosa. Un, dos, tres. Y ya. Bueno. Que siga. Siga la party. Es que bastante daño a la de primeras. No sé si lo derrotaremos. A ver si es un gran Goombalado. Uy, que no. Uy, que no. Que lástima que no. Bueno. No se haya dado así nada. Elegante. Pero bueno. Ha sido un poquito flojo la combinación de combos. Una planta piraña. Y otra planta piraña. Es verdad porque. Bueno. Sí que tengo ya plantas de. De pirómanas. Que se le llama. Mira. Una casa encantada de estas. Vale. Hemos guardado. Y. Pues tengo curiosidad por saber si. Puedo transformar a alguien. O que me falta. Es que voy a mirar. Porque la planta de esta. Pirómana. Necesita super hojas. Vale. Esta necesita super hojas. Vale. Y por ahí de lo que veo que evoluciona. Bueno. Eso más. Goombas y por ahí que no. Ya tengo uno de cada. No. No. No quiero más. Igual sí que vendría bien más. Pero no sé. Con uno ya me conformo. Soy así. Vale. Pues en principio nada. No estoy. Ahora no estoy a expensas de conseguir ningún objeto así para poder. Mira. Mona de ranas también. Y en este hay un. Hay un color más. Hay azul. Hay color así acuático. Así que cambiaremos algo del equipo. Sí. Lo que igual me pongo es. Al. El chip chip este. Mira. Es más de. Más de agua que de otra cosa. Y. Bueno. Tengo ahí al. Al buzzi beetle este. No sé si tengo ahí algo. De dos. Que pueda entrar aquí. Bien. No. Vale. Lo dejamos así. Eh. No, no, no. Sí que quiero guardar. Vale. Aceptamos. Vamos a seguir con la misma estrategia porque nos va súper bien. Madre mía. La verdad es que me gusta más Mario Fantasma de líder. Por la habilidad esa que transforma las esferas en. En esto. Me parece más útil. Uy. Peliagudo esto. Vale. Ahora también podemos combar con. Con agua. Pues vamos a ello, ¿no? Me quedé ahí un poco solo con la esfera que está. Estaba moviendo. Pero no pasa nada. Fue combo de cuatro. Diferente además. Bueno. Luego un va a estar o dosis que nos ataca. Uy. Madre mía. Menos mal que nos estaban golpeando en todo este rato. Porque. La verdad es que están metiendo bastante. A ver si nos podemos curar. No, no nos hemos curado. Estaba esperando a ver si nos podíamos curar de paso. Pero. No. Vale. Vencemos a algún balado. Vale. Nos dan los bloques de madera. Y a ver cuáles son los siguientes enemigos. Una floruga. Vale. Una floruga que ataca en dos turnos. Nos da un poquito más de respiro. Y. Y. Bueno. A ver si puedo combar. Va a estar difícil. No me ha dado tiempo. No he combado de tres colores diferentes. No. No he combado. Así que me voy a curar. No he combado de tres colores. Se nota muchísimo el no combar con los tres colores. Y a ver. A ver. Vamos a ponerlos serios. Porque. La verdad es que incordia bastante más. Ya cuando se empiezan a poner aquí colores. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Lo veo difícil. A ver. A ver si. Ahí si. Tres. Ya que siga la fiesta. Como quiera. Nos curamos un poco más. Falta oscuridad ¿no? Si es que no tengo casi de oscuridad. Y se nota. Se nota la oscuridad. Que es como pegan. El. El Mario y el Luigi. Fantasma. Pegan con oscuridad. Y se nota cuando no estamos combando con oscuridad. Vale. Eh. Veo dos colores. Y bueno. Es que tampoco veo. Más filigranas que hacer. Porque están todo como muy alejados. Así que bueno. Voy a intentar. Que nos curamos un poco y demás. Así que mientras se baja algo. Comamos con otro color. Creo que no. Pero bueno. Le quedaba poca vida. Suficiente para rematar. Vale. Vale. Sobre todo hay que intentar. Juntar esferas de oscuridad. Como veis. Ya que Mario y el Luigi. Fantasma. Pegan con oscuridad. Bueno. Os podemos ir por oscuridad. O por agua. A ver si me dejan. No me van a dejar. Ya verás. Me doy un empate. Un empate técnico. No puede ser. De verdad. Al final me voy a ir a donde le dé la gana. ¿En serio? ¿De veras? Vale. Me voy por la tubería. Vale. Una florruga. Atacando un turno. Vale. Entonces. No he llegado. No he llegado. Por lento. Que mal. No he llegado por lento. No le hacemos nada. Así no le hacemos combo. Uy. Que ataca. Madre mía. No lo había visto atacar. Uy. Como se enfada. Me ha quitado mitad vida. Obsceno totalmente. Me parece fatalísimo eso. Vamos a ver. Vamos a pensar bien. Bien. No. Bueno. Vale. Ahí bajó bien. Menos mal. Vamos a poder hacer el combo de... Vamos a aprovechar las habilidades de estos. Que no son suficientes para rematar. Pero... Ahora haremos que sí. Lo sean. Vale. Que me quedaba ahí sin... Sin power. Bien. Bien. Rematamos bien. Un poco tocado. Se me da miedo. Porque me hace muchísimo daño. ¡Oh! Una mona de rana. Y una floruga. Lo siento mona de rana. Pero yo le tengo mucho miedo a las florugas. Así que si te... Si acabo contigo será de refilón. Ya te lo digo. Vale. Puedo bajar ahí. Si hacemos un, dos, tres. Pues muy flojito. Cuatro. Flojito porque no conseguimos. La mona de rana ataca. De momento no tiene miedo. Hace esta el arrebato. Uh, le meto al ataque a los dos. Bueno, a ver. No deberíamos tener miedo. Porque... La mona de rana, en cuanto lo vea peligrar, se irá echando virutas. Vale, esa de fuego la quiero. Ahí porque van a bajar. Eso es. Y sigue combando. Ahí. Perfecto, perfecto. Bien, ahí. A rematar. Y ahí un poquito de combos. No es suficiente. Se va a escapar. Ah, no. Estaba, estaba, estaba... Está valiente la mona de rana. Así hacemos tres. Y bueno, aquí sabéis que da un poco igual. Importa la cantidad de veces que se golpea. No la cantidad de daño o de esferas que juntamos. ¡Oh! Me ha dado una mona de rana, por fin. Menos mal. O sea, si yo buscando mona de ranas fuera de cámara y... Ya sé lo que tengo que hacer para que me salgan. Grabar. Vale, nos metemos por el tubo. Un Goomba. Y otro Goomba. Vale, venga, bien. Vale, no. La arreglamos, la arreglamos. La arreglamos bien. Ahí, bien, bien, bien. ¡Uh! ¿Por qué tampoco? ¿Qué es lo que hace... Esta gente que se les activa la idea? Fuego y madera en corazones. No, no, no. Este no es mejor a la defensa, pero nada. Truco fantasma. Esto... A ver. Porque si quiero combinar oscuridad. No sé si me va a salir bien. Lo dudo mucho. Ah, bueno. Más o menos. Sí, yo creo que más o menos sí nos ha salido bien. A veces hay que ir un poco así como a la aventura. Y nos sale bien, nos sale bien. Nos tenemos ya cerca de la pantalla del jefe, si ya la veo. Por ahí un Goomba y una Floruga. Bueno. Por no acumular daños, vamos primero por el Goomba. En principio sería fácil derrotarlo. Pero es que veo un montón de corazones y no quiero corazones. Quiero destruir aquí. No, no me entienden. Complicado lo veo todo. Un poco más podía hacer. Bueno. Que vayan con Bando. Tres colores, sí. Que de verdad le va a estar... Bueno, a la Floruga no. No le va a estar a la Floruga. Como estamos a lo de la pantalla del jefe, no me quiero gastar estas cositas. Entonces... Vale. Que me aclare. No lo he hecho mal. Lo he hecho mal. ¿Por qué lo hago tan mal? Quiero... Quiero hacer muchas cosas y entonces no... No hago nada. Ahí, ahí, ahí. Venga, va. ¿Con qué lo hago? Con este. Ahora sí. Un, dos, tres. Ahí justo hemos juntado la oscuridad. Va a venir genial. Para hacer ya daño aquí. A rematar a esto. Perfecto. Subimos el nivel. Viene el boss. A ver qué boss es. Hermano Boomerang y Floruga. Bueno, bueno, bueno. Palabras mayores aquí. Vamos a hacer el ataque fantasma. Fuego, madera o oscuridad. Pero madera no tengo nadie que golpear con madera. Ah, no, mentira, sí. Tengo Luigi. Va a ser que a la madera no les hace mucho daño. Vamos a hacer el rugido. Y los retrasados turnos. Muy buena la habilidad esta del chomp. Las de fuego, no. Vale. Pues realmente poco más hay que hacer. Están todos más o menos ahí para combar. Así más o menos que vayan cayendo y demás. Vayan haciendo daño. Uy, se ha quedado como flojísimo, ¿no? Vale. Hacemos ahora el truco fantasma. Voy para quitarnos estas. Voy para quitarnos las verdes. Que si no, no las podríamos quitar. Vale, bien. Tiremos con bando ahí. Mucho daño, mucho daño a la floruga. Que no, no tiene nada que hacer ya. No tiene nadísimo que hacer. Es que solo voy a hacer esto porque no... Veo que va a estar súper fácil porque en tres turnos... Vamos, esa rayita de vida que le queda. Tenemos que ser capaces de quitársela. Aunque bueno, no nos han dado ninguna floruga. Tenía que haber intentado igual haber ido un poco más a por el combo, pero... Que el que le va a acabar pronto me ha podido. A ver, un Goomba que se nos une. Toma dos de Goombas, sí. No los quiero para nada. Nos han dado una mona rana verde que no teníamos. Y que pronto lo tendremos. Pero las mona rana las voy soltando enseguida. Y que más, no nos dicen. Hace días que no nos viene todo ataque y a molestar. Ya, me sorprende bastante. Vale. Vale, pantalla tetracolor. Vale, vamos a mantenernos. No sé. Por lo menos esta pantalla sale mucho... Ahora estoy viendo que no se puede emplear la oscuridad. Así que vamos a cambiar de equipo. Aunque la verdad es que Luigi y Mario Fantasma nos están yendo muy bien. Me da cosa quitarlos porque creo que nos van a venir genial. Bueno, aquí hay una Street Pass que tengo. Vale, esto está bien. Bueno, esto es elegir el refuerzo. No, no. No, esto no está bien. Vamos a armar el equipo. Vamos a ver aliados. Quiero aliados de luz sobre todo. Nos van a hacer mucho... Para que golpeen y hagan mucho daño. Al Goomba y a la Torre de Goombas me las tengo que traer seguro. Y por lo demás, con que vayan haciendo un poco de combo de los demás colores. Igual el Chip Chip este. Mejor que el otro. Y por qué nos puede permitir a curarnos y demás. Porque si es a nivel no tengo un montón de Goombas. Se nota que he estado farmeando Goombas, eh. Objetos me refiero. Vale, pues voy a aceptar así. Aunque no tengo nadie de fuego así que golpeé bien. Pero bueno, me va a dar igual. Me va a dar igual. Tengo que ir con Luigi y Mario Fantasma, creo. Porque las habilidades son tan buenas, aunque vayan a hacer poco daño. Creo que nos va a dar igual. Es la impresión que me da. Espero tener razón. Vamos a ver. Un buh, dos buhs, tres buhs. Muy bien. Uno, dos y tres. Veamos. Si me marcho para aquí arriba. Bueno, hay que intentar combar con luz también. Así que en esas voy a estar ahora. Un, dos, tres. Lo que siguen con Bao ha sido con... Con verde. También nos vendrá bien porque... Tengo aquí a los poderosos. Ahí se ven los poderosos. Me manda un buh. Ahí está vivido. Bueno, nos va a golpear. Un poquito daño, espero. Poquito, poquito. Lo que se dice poquito. Tampoco es que haya sido poquito. Pero bueno. Un, dos. Solo dos. Tendría que valer. Sí. Bueno, me dan dos buhs de estos más. Vale. Un gran buh. Casi nada. Vale. Un, dos, tres. Cuatro. Vale. Va a doer un poquito. No es suficiente. Se va a golpear. La pantalla va a estar complicada, ¿eh? Ya os lo digo. No, me he quedado ahí encerrado. Haciendo, intentando hacer alguna movida. Qué mal, qué mal, qué mal. Nos va a atacar, normal. Es que nos quitan muchísimo, ¿eh? Nos están quitando muchísimo. Un, dos, tres. Ahí tienen que doler, tienen que doler eso. Madre mía, cómo se nota el poder de los fantasmas. ¿Cuatro buhs? No. Un buh normal. O sea, dos buhs normales y uno grande. Uf, uf, uf. Es que me ponen todo muy peliagudo, ¿eh? A ver cómo lo puedo hacer. Estoy poniendo ahí alguna cosa. No, no creáis, ¿eh? Se me ha ido un poco la idea del traste que tenía. Buah, no le he quitado nada. Pero nada, de nada. Me ataca uno, me ataca el otro y me ataca el otro. Adiós. Madre mía. Bueno, vamos a continuar. Tengo vidas. Me lo puedo permitir, pero bastante complicada, esta pantalla. Vale. Bueno, se me quedó ahí. Bueno, nos están comprando más. Bien, sigue. Bueno, nos ha seguido. Ahí, ahí. Madre mía, que les duela, que les duela, que les duela. No ha aguantado el buh este todavía. Todavía aguanta, pese a todo. Uf, uf, uf. Es que ataca cada turno. Vale, hay que hacer alguna historia que es rara. Vale. O sea, un, dos, tres. Tres potentes, además, porque han sido de bastantes esferas. Con una super esfera y demás. Lo derrotamos. Un poco de paz. Elimina cinco. Que no nos están diciendo que sea la vez. Me he puesto entretener por ahí. No sé, es que no sé si haces más combos. A veces te dan un objeto mejor, como una champion vida extra. Así recuperamos el que me acabo de gastar. Un gran buh. Pues aquí me voy a quedar por no fastidiarme mis propios combos. Cinco. Y golpea bien, bien duro. No lo derrotamos. Es que no lo derrotamos, eh. Vale. Se activan las habilidades, lo que mola. Y a ver. Un, dos, tres. Tendrá que valer, ¿no? Digo yo, espero. Menos mal. Pues estamos haciendo como muchísimo daño. Y veo que es como... Que se sabe a poco, o sea... ¿Cómo es esto? Que extraño. O sea, ¿soy una tubería? ¿Está así para un lado? Bueno, no sé. Muy raro todo. Un, dos, tres. Bueno, pues solo esas tres. Pero que te duela en el alma. O sea, no hemos cogido verde. Hay que coger bastante verde, ¿vale? Tengo que mentalizarme de que tengo que coger... El verde. Que nos puede ayudar mucho. Ahí la estoy liando. Muchísimo. Menos mal. Menos mal de esa bajada última. Que nos va a salvar. Esa última bajada en la que convocó un verde nos ha salvado. Porque han sido tres colores. Se han activado las habilidades estas. Vale. Buu. Mone rana. Paso de las mone ranas. O sea, si... A veces, cuando estoy farmeando, estoy... Como a por saco, a por ellas. No. Hay que pasar. Derroto bien. Si no, me van golpeando. Porque si a poco que las golpees, ya luego ellas escapan. Vale. Me he quedado un poco corto ahí. Quería... Hacer muchas cosas y no... Mual el tiempo. Bueno, la mone rana se va. Es un problema menos, realmente. Porque no nos ha golpeado ni nada. Así que... Estupendo. Pum, 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 pum. Podría haber guardado la... O sea, guardado no. Al revés. Podría haber gastado la superesfera. Que no ha hecho nada. Madre mía. Es que... Os digo que si no haces los combos, como os digo... Ay, qué mal lo he hecho. Tenía una cosa clarísima y la he hecho mal. Uf, uf, uf. Uf, uf. Ahí no estoy comando tres colores. Sigo sin comprar tres colores. Qué bueno. Hacemos bastante daño. Nos hemos curado. Pero si no comamos tres colores, estamos perdidos. Qué horror. Me lo he chafado yo mismo. Quedo encerrado ahí. Nos están golpeando. Nos van a hacer mucho daño. Maleficio. Vale, nos ha quitado un segundo de mover. ¿O no? Ah, no. Simplemente no se hace más. Uf. A ver. Centrémonos. Un, dos, tres. Vale. Bien. Nos vamos a curar además. Esto, esto es lo que hay que hacer. Madre mía. Que parezca fácil. A veces cuesta, ¿eh? Y bueno, el boss. Vamos a por el boss. Vamos a ver. Vamos a ir. Trio de bush. Que atacan además. Barra de estado. Vale, no. Simplemente es esto que se protegen. Vale. Vale. No tengo al boss y beetle. Almonía de fuerzas. Duplica el ataque a los megros de madera durante un turno. Este es el turno para duplicarlo. En vestida. Daño por 50 de madera. A un enemigo. Vale. Voy a hacer. Ataque fantasma. Fuego madera o oscuridad. Vale. 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 Las de fuego las convierto en luz. Y ahora que esto siga combando. Así que vamos a ver. Me voy a gastar hasta el truco fantasma. Hola, Luisita. Vale. Ahí, sigan los combos Los combos buenos El poder La destrucción Del trío de Bus Genial Vale, continuamos Y bueno, Bus se une a tus aliados Y otro bug que se nos une Muy bien, muy bien Se nos abre el camino por ahí Ah, bueno, mira, había un camino oculto ahí Pues sería seguro en la bifurcación esa Pero no sé qué habría que juntar ¿Te has encontrado bifurcaciones en el camino con elementos que no aparecen en el nivel? Aunque parece que el imposible es el truco para superarse sus habilidades que cambian las esferas Vuelve a las bifurcaciones que diste por imposibles y puede que encuentres objetos interesantes Ajá Bueno, pues ya miraré si no, ya investigaré y demás Nada más, que espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy de Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition Que sea así, creéis a like Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias a unas esferas que concentran energía Algunos humanos se comunican con los dragones Aquellos que cuentan con esta habilidad especial se los denomina domadragones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!